Pueblo de Puerto Rico, Héctor, fíjate, me place, me place presentar esto porque verdaderamente es algo, o sea, Héctor, estamos tan y tan y tan y tan pegados, señoras y señores, miren, miren lo que es, lo que llamamos la comay manía, Héctor, la gente está que nos quiere tanto y tanto y tanto, señores, hasta tatuajes se están haciendo en diferentes partes. Miren esto, miren esto, miren eso, déjame verlo, mira, miren eso, miren, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? Pues ese es usted. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, miren, miren ese tatuaje, esa es la pierna derecha de un caballero, no sabemos cuál es el nombre del caballero, déjame ver el otro tatuaje, la otra foto. Qué rayo, porque bien hecho está ese tatuaje, miren para allá. Miren eso, señores, idéntica, idéntica. Pero idéntica, sí señora. Así que, este, creo que hay un video, hay un video de, sí, del muchacho tatuándose, o un señor tatuándose, eso, déjame ver el videíto del tatuaje. Miren, miren, miren eso, señores. Oiga, qué bárbaro. Gracias a la persona, que nos llame la persona, porque queremos saber el nombre y apellido y todo, de dónde es, pero miren, y el que lo tatuó también, que es un artista, el que lo tatuó es artista, porque tenemos que darle la promoción. Miren, miren, llevó una foto mía. Qué chévere, señores, esto es aquí en Puerto Rico, miren para allá, así que gracias, gracias, gracias. Ese es el cariño, miren, que le tienen a ustedes, qué bonito es eso, qué bonito es eso. Mira para allá, mira para allá. Mira eso, mira para allá. Me parezco, me parezco esto, me parezco, me parezco. Que si se parece. Sí. Yo sé quién se va a hacer un tatuaje ahora después de ver eso, quién se lo va a hacer. ¿Quién se lo va a hacer? Yolandita en el muslo también. Héctor, Héctor yo también sé quién se va a hacer uno pero se lo va se lo va a hacer se lo va a hacer en una de las nalgas en una de las nalgas míralo ahí, míralo ahí no me atormento la morsa señores, la morsa señores, la morsa la morsa se va a hacer un tatuaje no me atormento y en la otra nalga una croqueta